¿Por qué persisten estas celebraciones a la distancia? Es un pretexto contra todas las contracorrientes que ellos viven, como deportaciones. El proyecto de Ellas no bailan solas, en el 2006 yo estaba desempleada, me puse un anuncio clasificado para hacer video y foto para las fiestas de los inmigrantes mexicanos en San Diego. Y he retratado a más de doscientas quinceañeras. Y esa mezcla de culturas, de las nuevas generaciones, mantener lo mexicano, porque pareciera que no es San Diego, pareciera que estás en cualquier lugar de México. Me ha tocado hacer quinceañeras donde a los papás a los dos, tres días antes de la fiesta los detienen. Y aún así, aunque el papá esté en la cárcel, o la mamá la hayan deportado, las fiestas las realizan porque para ellos es un deseo, es un sueño, es una posición, una identidad. Bueno, gastan más de diez mil dólares en esta fiesta. Y lo pagan entre la familia, los vecinos, los padrinos, los amigos. Escondido es la ciudad donde más, más problemas tienen con la policía. O sea, ahí, la verdad, la policía hace retenes cada ocho días, los viernes, sábados, domingos, para ver si están bebiendo o si les piden documentos. Y es ahí donde han hecho toda esta cacería de brujas. A veces el DJ les dice que alguien llegó diciéndoles que hay retenes, que si toman no pasen por ahí. Este documento pone en escena la diversidad, la exclusión o la desigualdad, pero también refuerza la lealtad, los lazos, la solidaridad y el amor. Gracias. 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 Gracias.